Por último, si usted tiene decidido cambiar de vida acercándose a la paz y la naturaleza, les proponemos esta opción de vivienda en el punto más exclusivo del barrio residencial y a metros del club de golf. La propiedad, en dos plantas estilo LOF, está implantada sobre dos bellísimos lotes, deliciosamente parquizados, de 1.320 metros cuadrados. En planta baja, se dispone de un espacioso living star, comedor con cocina integrada, doble salida al jardín con deck y baño completo. En planta alta, espacioso dormitorio en suite, con grandes ventanales hacia la vista panorámica. El previo cuenta, además, con un importante anexo, todo en planta, el cual se compone de un gran espacio de reunión, cocina, baño, parrilla, gran piscina de 10x5 con equipo, estratégicamente ubicada en la impactante parquización. Su valor, 179.000 dólares. Auspicio este segmento, Raúl Lafuente, Gestiones Inmobiliarias. Comuníquese al 223-526-7754.